Ya tenemos en la línea al licenciado Leonel Luna Estrada, déjeme decirle, dos veces jefe delegacional en Álvaro Obregón, ya dos veces diputado también, ya tiene experiencia, no se cuece al primer hervor. Señor licenciado, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Al contrario a ustedes, muchas gracias por el espacio a Juan Carlos y a Tierra, pero muchas gracias. Oye, ¿estuviste en el informe de gobierno del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, el día de hoy, por ahí te vi? Así es, sí, ha publicado solamente la organización de cuentas. Yo comentaba que son dos elementos los que contiene el informe del jefe de gobierno. Bueno, en primera instancia, el Estado que guarda la administración pública de la Ciudad de México, un informe de resultados, un informe que prácticamente integra todas las acciones de gobierno en el último año, las obras que se han llevado a cabo, los programas sociales que se han implementado, la política pública en su conjunto. Y por otro lado, también, un elemento importantísimo que es la propuesta que se presenta en el gobierno para el próximo año. Una propuesta que corre no solamente por el desarrollo de grandes obras, o la generación de grandes obras en la ciudad, sino que también una serie de propuestas en el ámbito legislativo importante. Por ejemplo, hoy mismo entregó una iniciativa para reformar la Ley de Desarrollo Urbano. Tú sabes que ha sido un tema polémico, ha sido un tema de debate en los últimos meses. El día de hoy, el jefe de gobierno entrega una iniciativa para reformar la ley en su conjunto, pero particularmente para la derogación del artículo 41. El artículo 41, que ha sido muy discutido, muy cuestionado, y justamente con ello, bueno, el jefe de gobierno está dando una muestra de cuál es el plan de desarrollo urbano en la ciudad, en términos no solamente de la legislación, sino que también en términos de un ordenamiento en la ciudad en este sentido. Diputado, buenas tardes. Saluda Juan Carlos Sárraga. Diputado, llama mucho la atención esta modificación a la Ley de Desarrollo Urbano, porque como tú bien lo dices, ha sido un tema polémico en la ciudad. ¿Qué es lo que pretende el jefe de gobierno con la derogación de este artículo 41? ¿Y cuál va a ser la postura del PRD que tú coordinas en función de esta iniciativa de ley del jefe de gobierno? Bueno, es parte también de nuestra agenda legislativa. Tú sabes que hace unos cuantos días presentó el PRD, el grupo parlamentario del PRD, la agenda legislativa. Es una agenda que prácticamente corre por todo el quehacer de la ciudad de México. Y por supuesto que no solamente la derogación del artículo 41 que viene a alterar los programas delegacionales de desarrollo urbano, que tú conoces perfectamente bien Juan Carlos porque tuvimos compañeros en la quinta legislatura, y es un tema que se debatió mucho, no solamente de pronto altera lo que se dispone ya en una herramienta fundamental con los programas delegacionales, sino que además esto genera una serie de cuestionamientos, una serie de dudas al respecto. Por eso justamente el artículo se deroga, pero además se revisa de manera integral, o se va a revisar de manera integral la ley para hacer las modificaciones correspondientes. Con esto estaremos dando mayor certeza, con esto habrá mucho mayor confianza de lo que se hace en materia de obras de particulares, está acorde con una planeación integral también. Y nosotros estamos proponiendo, desde el grupo parlamentario del PRD, el que se constituya la figura de interventor ciudadano en materia de uso de suelo, una especie de ombudsman que también permita generar esa certeza que se requiere. ¿Y ese interventor ciudadano de uso de suelo, cómo va a ser electo o cómo va a funcionar? Bueno, la propuesta es que sea ombudsman en materia de uso de suelo, y que justamente se proponga desde la propia sociedad civil, de tal manera que desde la propia asamblea se pueda elegir, y que esto permita el tener una figura que no solamente coadyuva en el arbitraje, sino que también en la revisión, de que la ley se cumpla en términos de lo que está debidamente definido para el desarrollo de esta ciudad. Diputado, bueno, sin lugar a dudas, el tener un ombudsman en temas de uso de suelo es un gran avance para esta ciudad, es algo muy necesario. Finalmente, para cerrar este tema, diputado, ¿el PRD buscará armonizar la ley de desarrollo urbano con todos los ordenamientos medioambientales que hay? Porque tú recordarás que ahí había temas que no estaban importados todavía. Así es, hay que armonizarlo con otras disposiciones, pero también algo importante, los programas delegacionales de desarrollo urbano. Tenemos que armonizarlos, tenemos que tenerlos en su correspondencia cronológica, es decir, hay que recordar que hay programas delegacionales de desarrollo urbano que fueron aprobados hace un año, otros que fueron aprobados hace tres, y otros que inclusive hasta quince años. Lo que tenemos que hacer es justamente el indicarlos con mucha precisión en el tiempo correspondiente para que tengan la temporalidad también la misma a todos los dieciséis demarcaciones. Leónel Luna, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Se saluda Rubén Labastida, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues el día de hoy se reconoció por parte del PRD que ahora que ya no está la hegemonía en la Asamblea Legislativa, ¿cuáles van a ser sus trazos políticos, por supuesto, para legislar, para gobernar la Ciudad de México? Bueno, pues vamos a hacer política, vamos a, por supuesto, generar los consensos necesarios, vamos a priorizar en el diálogo, en la civilidad política, vamos a apoyar aquellas iniciativas que son en beneficio de la Ciudad de México y sus habitantes, vamos a generar todo el esquema que corresponde a un parlamento plural con la representación de diez fuerzas, ¿no?, de diez fuerzas en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. La propuesta del PRD es justamente tener toda la disposición para generar un clima de civilidad política y también, por supuesto, de gobernabilidad en una ruta que permita aprobar todo aquello que sea en beneficio de la Ciudad de México. Hoy se demostró, hoy me parece que los distintos partidos políticos, los grupos parlamentarios representados en la Asamblea Legislativa dieron una muestra de civilidad, dieron una muestra de respeto, dieron una muestra de seriedad y por eso el formato del jefe de gobierno se llegó sin ningún tipo de contratiempo. Leónel Luna, ya escuchábamos por la mañana el posicionamiento de cada uno de los partidos y en el caso de Morena, César Cravioto le dijo al jefe de gobierno que no todo es color de rosa en el Distrito Federal, pero por el otro lado le manifestó la voluntad de Morena de llegar a acuerdos, consensos, para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Esto me hace pensar a mí que ya hubo una plática con el coordinador de Morena en el gobierno del Distrito Federal. ¿Ustedes ya platicaron con el coordinador de Morena? ¿Ya lograron acordar que se legisle en favor de los ciudadanos? No escuché, comienza tu pregunta, pero te puedo decir que es una responsabilidad de todos y de todas los diputados el generar los consensos necesarios para llevar a cabo las reformas a las leyes que correspondan en sus diferentes ámbitos para beneficio de los habitantes de la Ciudad de México y para el desarrollo también de la misma. Me parece que tanto el PRD como los demás partidos políticos hemos obtenido la elección, tanto el PRD como los demás partidos políticos estamos en una ruta que permita recuperar la confianza de los ciudadanos, recuperar la credibilidad y sobre todo dar una imagen de productividad legislativa, dar una imagen de seriedad en el mismo trabajo legislativo y sobre todo también de transparencia y resultados que es lo más importante. Oye, diputado, ¿qué opinión te merece que ayer a Leida a la vez bueno, cambió bandera, se quedan ahora ustedes con cinco diputados, ¿no? Y Morena mantiene 19, muy respetable la decisión de la compañera, tú sabes que en el momento de instalarse la legislatura corrió un tiempo correspondiente para la integración de los grupos parlamentarios y ella decidió incorporarse al grupo parlamentario de Morena y nosotros bueno, estamos en esa decisión. Aclarando, sí, son 15 diputados con los que cuenta el PRD en la bancada en Asamblea Legislativa en el Sito Federal. y estamos formalizando una serie de alianzas y coaliciones en esta misma vez, antes de que termine esta semana estaremos presentando. Claro, porque sin lugar a dudas no van a poder salir las leyes si no hay esos acuerdos y esas alianzas, ¿no? exactamente, aún Morena no cuenta con la mayoría con sus 19 diputados de 66 necesitarían 34 votos para mayoría calificada y relativa, ¿no? y en la mayoría simple que serían los votos, ¿no? de las alianzas. Lo interesante de esta legislatura es la correlación de fuerzas que efectivamente cambió, el PRD debe ser mayoría absoluta, pero sin embargo, en esta correlación, en esta pluralidad, me parece que cada uno y cada una de los diputados tendrá que fortarse para generar los consensos correspondientes. Bien, diputado Leonel Luna, coordinador de diputados en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal del PRD, por último, nada más, ¿cómo viste ese informe de gobierno y cuál es tu apreciación? ¿se trabajó bien o ahí la llevan? Altamente perspectivo, con su dosis de autocrítica, que me parece que es muy importante que hable de la democracia de un gobierno y también, por supuesto, haciendo un balance de lo que se va durante el último año. Claro, muy bien, pues te agradezco muchísimo el que nos tomara la llamada y queda pendiente de que nos veamos en esta mesa de trabajo para abordar los temas que tienen en agenda. Un saludo a todos en el estudio, muchas gracias por la atención.